Fue un gran perro, un gran amigo. El mejor perro que un niño pudo tener. Cuando pierdes a alguien que amas, en realidad no te abandona. Se muda a un espacio especial en tu corazón. No lo quiero en mi corazón. Lo quiero aquí conmigo. Lo sé. Si pudiéramos revivirlo, lo haríamos. No lo quiero. Lo siento, amigo. ¡Sparky! ¡Es imposible! ¡Tu perro está vivo! ¡Sparky! ¡Sparky! ¡Shh! ¡Ten calma! ¡No puedo arreglarlo! ¡No puedo arreglarlo! ¡No puedo arreglarlo! ¡No puedo arreglarlo!